Música Esta es la zona donde están sembrados todos los aloe vera, vean esto Vean el de atrás este enorme y precisamente con este, esta planta maravillosa que es el aloe vera Este cactus, vamos a hacer hoy un excelente, miren la flor, esta es la flor del aloe vera Vean que bonita, miren Y con el aloe vera vamos a hacer hoy un excelente remedio para rejuvenecer nuestra piel Así que, vayan tomando nota porque ya vamos a empezar Música 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 Retira la pulpa con una cuchara Música 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 Agregamos dos cucharaditas de aceite de coco Música Música Mezclamos hasta fusionar los dos ingredientes Música Música Nos lavamos las manos Música Música Extendemos totalmente Música 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 Después enjuagamos con agua El resultado, piel hidratada Sin manchas Sin arrugas, totalmente rejuvenecida Tu rostro lucirá joven y hermoso